Y los ponemos románticos Y más que me dejó Porque me devolvía la vida Jogando todas mis heridas Y más que me dejó Y más que me dejó Y arriba las palmas Y más que me dejó Porque me devolvía la vida Jogando todas mis heridas Y más que me dejó Y más que me dejó Y arriba las palmas Y más que ella tú Más que ella tú Eres mi ilusión Más que ella tú Eres mi pasión Porque ella no fue con mi vida No quiso quererme volver Más que ella no sé Mi cariño y mi dulzura Al avanzarme Más que ella tú Más que ella tú Y toda la felicidad ya ya no existe para mí, no lo olvides en mí, no vas a tener tu vida, y toda la felicidad ya ya no existe para mí, no lo olvides en mí, no vas a tener tu vida, y no vas a tener tu vida. Y toda la felicidad ya no existe para mí, no vas a tener tu vida, y toda la felicidad ya no existe para mí, no vas a tener tu vida, y toda la felicidad ya no existe para mí, no lo olvides en mí. más que ella tú, y más que ella tú. y más que ella tú, y más que ella tú. Yo, que había pensado que el amor en mi vida, nunca me guarda tu cariño, yo nunca pensé, nunca me senté, el amor a mi bendita. Y yo, que el amor siempre me une y regula, no me estaba esperando, y me sorprendió. no, no, doblemente porque nunca pensé, y a mí agradecerle el amor. doblemente porque me enamoré de mi mejor amiga. Amiga de la lima, amiga de la lima, te pido perdón, pero no soy yo, es mi corazón, no, siento la alegría de verte, el tiempo que está con mi mente, ya no pueden estar, ni un minuto sin perderte, Amiga de la lima, amiga de la lima, te pido perdón, pero no soy yo, es mi corazón, no puedo controlar mi sentimiento, no puedo controlar mi sentimiento, no puedo estar sin ti. Amiga de la lima, te pido perdón, pero no soy yo, es mi corazón, no puedo controlar mi sentimiento, no puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti. Amiga de la lima, te pido perdón, pero no soy yo, es mi corazón, no puedo estar sin ti, no puedo hablar de donde te pido perdón, Es algo fuerte yo, y aún contra mi voluntad Me leva en el aire, me enciende, me quema Me obliga a pedir siempre más Y a sabor en mi estimado, me tiene bendito sabor No puedo tocar las cabezas, me vuelves en mi corazón Me he estado de pie sin mano, volviendo de no como vos de ti Cruzando la cima del cielo, me temo tus besos en mí Me vine de mi estimado, mi opinión, sin causa, ninguna razón Me he estado de pie sin dinero, me entregan la cosa Me ha estado de pie sin mano, volviendo de no como vos de ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡El chino de solteros! ¡Incrito solo ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!